¿Qué es encender tu visión? Encender tu visión es descubrir tu potencial al máximo, es tener clara la promesa de un futuro prometedor. Activar mi visión es no solo ver el árbol, sino el bosque entero. Encender tu visión es conectar con tus más grandes anhelos y sentir la firme convicción de que sí se puede. Sentir la pasión, sentir la emoción que sale desde tu corazón y que da esa energía, da esa fuerza para tomar acción diariamente y ver logrados cada uno de nuestros objetivos. Pues es esa proyección acompañada de esa gran meta que sí o sí vas a lograr. De evento en evento es donde se construyen los negocios. Es ahí donde se consolida la base para que puedas armar y crear no solo un edificio, sino muchos edificios a tu contorno y del modelo y de la talla que tú deseas. Por eso no te puedes perder el evento nacional. Paso por aquí desde Turquía para recordarles que este 22 de junio tenemos nuestro evento nacional, uno de los más importantes de nuestra querida empresa. Por eso te invito este 22 de junio a que descubras tu grandeza en Activa tu visión Actives. Te van a dar todos los ingredientes para que de una vez por todas actives tu visión. No te puedes perder nuestro evento nacional. Ahí suelta la vaca, despierta tus emociones, enciende tu visión y ponte en acción a nuestro nuevo estilo de vida. Compra tu boleto y nos vemos ahí enciende tu visión.